¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien. Muchas gracias por darle play al vídeo de hoy. ¡Mucho gusto! Soy Paula Guerra. Si es la primera vez que ustedes pasan por este canal, les gusta este tipo de contenido para cuidar sus uñitas, aprender a hacer manicura, stamping, abrir paquetes y mucho más, las invito a que se suscriban. Es completamente gratis suscribirse a este canal. Eso sí, no olviden activar esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que Paula Guerra tenga nuevo vídeo para ustedes. Así que niñas, si de pronto YouTube no les avisa, yo las espero por acá día por medio. Y como pueden ver para hoy, vámonos con un tratamiento para que ustedes obtengan excelentes resultados con sus uñas en una semana. Eso sí, van a ser muy juiciosas, como les voy a mostrar la aplicación para que puedan obtener estos resultados. Así que miren niñas, mis uñas, ahí están, esta manito. Y les tengo que hacer una confesión, porque muchas me han dicho, Paula Guerra, ¿por qué la mano derecha está más larga de las uñas que acá? Bueno niñas, lo que pasa es que vi que a ustedes les gustan las manicuras en las uñas pues cortas y han ido creciendo, pero yo las he ido dejando así como bajitas con la lima. ¿Lo dejo de hacer? Ustedes mandan, díganmelo en los comentarios, Paula, no las dimes más, déjalas que crezcan como la mano derecha. Listo, ahí les confieso. Así que mis amores, vámonos con el tratamiento de hoy para el crecimiento de nuestras uñas. Los ingredientes que vamos a usar hoy para este tratamiento para el crecimiento de nuestras uñas en una semana. Como pueden ver yo por aquí, tengo el frasquito pues ya lavadito, vamos a ver si son juiciosas y saben qué es, de qué marca es, mejor dicho. Ya terminé el esmalte que tenía aquí, así que bueno, lo tengo con diluzor para terminar de limpiarlo. Este diluzor lo botamos en un algodoncito o en una servilleta. Yo por acá tengo lo que son el esmalte transparente y como pueden ver está combinado con una que otra base. Así que niñas, si ustedes están juiciosas con los tratamientos y compran los esmaltes transparentes o las bases, ellas vienen pues obvio llenas. Es muy importante que le retiren por ahí hasta acá para que nos puedan caber los ingredientes y no desperdiciemos nada. Así que yo lo que hago es esto, miren, ir recolectando acá y cuando lo voy a estar colocando aquí en el esmalte, lo que hago es batirlo, combinarlo para que me salga así súper cargadita y esté genial. Así que pueden usar un esmalte transparente o una base, la base que ustedes tengan que las haya desechado. Continuando, por aquí tenemos uno de mis favoritos que es el aceite de uva, ahí pueden ver, ya estoy para terminarlo. Tres plantas que son muy importantes el día de hoy, si de pronto no tienen estas plantas, ustedes me dejan saber en los comentarios o si no niñas se pueden pegar la pasadita por mi canal y ver bases o tratamientos que no tengan estas plantas, que ustedes la puedan hacer. La primera de ellas es la huasca, muchas la usan para la comida, tiene excelentes beneficios para nuestras uñitas. Por aquí tenemos esta que es la ortiga, miren niñas, y por último y muy importante tenemos la sábila blanca. Paula Guerra, ¿usted dónde compra esas matas? Niñas, yo las compro donde venden plantas, el yerbetero, una tienda naturista, listo. Así que bueno, vamos a estar colocando lo que es la base o el esmalte transparente por aquí en el frasquito, en tres, dos, uno. Listo niñas, ya tengo por aquí el frasquito, listo, miren. Ahora vamos a colocarle las diez gotitas del aceite de uva. Pau, yo no he hecho el aceite de uva porque aquí no hay uvas. ¿Qué van a hacer? Le van a colocar el aceite de coco. Listo. Muy juiciosas. Vamos a estar colocando la huasca y es muy importante que estén así verdecitas, miren. Que no estén con su verde normal, frescas, para que me entiendan. Las necesitamos ya que estén sequitas. Pau, es que aquí están verdes, no está sequito. ¿Qué van a hacer? Las van a dejar como en un charol, abiertas. Miren, las dejan así abiertas en un charol. Las ponen al sol y el sol las va a ir tostando. Así que vamos a ir colocando por aquí superficiosa la primera planta, una sola hojita. Como pueden ver, yo la partí en dos para poderla colocar aquí. Nos ayudamos a estar en la misma brochita. Continuemos con la siguiente que es la ortiga. De la ortiga, como está en menuditica, por aquí se las muestro, miren. Vamos a estar tratando de sacar lo que son los tallitos. Miren. Esto pasa ya cuando la hoja está completamente seca. Le voy a colocar tres tallitos, tres raícitas. Coloco aquí. Vámonos con la última, que es esta, que es la salvia blanca. La salvia blanca es lo máximo si la queman en casa para las energías. Paula Guerra es de mucha energía, niñas, así que si ustedes quieren consejitos para tener su casa con bonita energía, me lo dejan saber. Y gracias a todas las que estuvieron pendientes de la zarigüeya Lupita. Déjenme saber en los comentarios si las que están acá en el canal les gustaría el story time de lo que pasó con Lupita la zarigüeya. Así que esto lo vamos a recoger súper bien. Lo colocamos en las bolsitas. Vamos a batir nuestro tratamiento y lo vamos a dejar en reposo por tres días. Muy importante. En estos tres días se van a acordar del tratamiento y lo van a batir. No lo abren. Solamente lo vamos a estar batiendo hasta que cumpla sus tres días muy juiciosas. Listo. ¿Ves que pasaron los tres días de reposo, mis amores? Vámonos con la aplicación. Esta base para obtener los resultados en una semana es muy importante que apliquen todos los días, sagradamente, una capa delgada. Tanto por encima como por dentro de nuestras uñas. Para las que son nuevas y me han dejado esa pregunta, ¿usted, Paula Guerra, para qué le pone base por debajo de las uñas o por dentro? Mis amores, así las protegemos. De que de pronto nos tropezamos con una puerta, con el cajón, en la cocina, con un pantalón, hasta con el cabello. Y así van a estar protegidas las uñas. Aparte, la base por dentro ayuda a que las uñas mantengan su forma bonita y no estén como estripaditas o planitas. Listo. Así que una vez que vamos a iniciar con la aplicación del tratamiento, lo van a batir. Recuerden, hacemos chocolate, no lo golpeen. Miren, ahí se va batiendo. Lo podemos voltear y seguir batiéndolo muy bien. Pau, es que a mí los tratamientos se me levantan. Deben de ser por el aceite. No le pongo el aceite. Mis amores, tranquilas, es normal que al menos en la primera semana o a la segunda semana aún se siga levantando el tratamiento. No se preocupen. Es porque sus uñas no están acostumbradas y también significa que están sufriendo de descamación o resequedad. Así que la van a estar usando, ya saben, muy juiciosas. Miren con la brocha que quedó este tratamiento. Aplican y como pueden ver, aplica súper bien. No queda pegotudo, que es que no me sirve. Y lo aplicamos así. Miren, chicas. Esta sería la primer capa que le coloco al primer día. Al segundo día hago lo mismo. Al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo. Hasta que lleguen a ocho días de estar usando muy juiciosas el tratamiento. Listo. Ustedes saben, la semana se compone de siete días. Así que muy juiciosas. Al día ocho se desmaquillan. Miren cómo van las uñitas. Sí, sí, les gustó este tratamiento. Paula, ¿cómo me doy cuenta que les gustó este tratamiento? Bueno, mis niñas, a sus uñas. Si les gusta el tratamiento, se lo van a absorber. La uña va a quedar como opaca, como si ustedes no le hubieran aplicado nada. Tranquilas. Déjenla nací. Al día siguiente, con la segunda capa, puede pasar lo mismo. El tercero, el cuarto. Hasta que las uñas se vayan acostumbrando. Todo en la vida es cuestión de costumbre. Así que importante. Sean muy juiciosas con la base. Después de los ocho días, van a mirar cómo van. Van a continuar con el tratamiento hasta terminarlo. Mínimo en un mes ya no debe de haber tratamiento. El tiempo de vida de los tratamientos es mínimo de tres meses. De los aceites que preparamos, igualmente. Así que ya saben, sean juiciosas. Y no los preparen por tenerlos ahí de bulto. Listo. A la única que le hago por los tratamientos, que es a mi dora hermosa, preciosa, que les voy a dejar por aquí unas foticos de cómo tiene sus uñas con mis tratamientos y también un audio. No sé si se los dejé en este video o en uno próximo, pero ella nos compartió que desde que usa mis tratamientos, sus uñas están creciendo. No se les parten porque si las tenía un poquito larguitas, se le partía. A doña Dora, Paula Guerra, le vende los tratamientos, los aceites y se los hago especiales para que le duren más tiempo. Así que, chicas, sean juiciosas. Ustedes que lo preparan en casa, sean juiciosas y pónganle los ingredientes al pie de la letra. Listo. Debemos de ser constantes. Y doña Dora es un testimonio súper hermoso para que ustedes también se motiven con sus uñas. Así que si tienen su testimonio, me lo pueden enviar por mi correo electrónico, dejármelo aquí en los comentarios para que en un próximo video hablemos de esos testimonios tan lindos como el de mi dora, preciosa. Así que las voy a dejar con algo que es muy importante y es la hidratación. Pueden utilizar mis aceites, aceite de bebé o incluso lo que es vaselina. Este aplicador me encanta y gracias a mi caro que me compartió foticos de que lavó un brillo que se le terminó para preparar este hotel. Gracias, mi caro. Besitos. Ella está superficiosa trabajando para el día del hombre. Unas manualidades hermosas, unos chocolates que me antojo, que agradezca que no vivimos cerca porque si no me tiene que invitar a esos chocolates. Así que como pueden ver, aplicamos toda la hidratación muy bien por zona de cutícula. ¿Qué tocó la uña? No importa, tranquilas. Tapamos y vamos a hacer el compartir, que es este, para que las uñitas y los deditos se estimulen en sí. Y gracias, me alegra mucho que les guste mi contenido, mi forma de ser. Ustedes saben que esta paisita, así la vida la atropella y me mantienen lista y atropellados. Yo estoy aquí firme al pie del cañón con el mejor aliado que es Diosito. Así que niñas, gracias, gracias por dejarme su like, por suscribirse, por dejar su comentario que es muy importante, por compartir estos videos. Así que chicas, cuéntenme en los comentarios qué les pareció el tratamiento de hoy, si lo van a hacer juiciosas. ¿Preguntas que me hacen? ¿Paula Guerra lo puede usar en las uñas de los pies? Claro que sí, mi chica las uñas de los pies también tienen derecho. Así que con la ayuda de Dios nos vemos por aquí muy pronto. Besos, abrazos, bendiciones para todas. No olviden dejarme su like. Beso.